Y... ¿Qué? ¡Pasa chablaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de rescate de X, madre mía, el nombre del juego es corto, eh Sí, es cortísimo Bueno, estamos aquí ahora mismo en el monte acero y diréis ¿Qué haces aquí? ¿Por qué empiezas aquí el episodio? Pues porque estaba haciendo unas misiones y estaba probando la mecánica nueva, ¿vale? En este juego, ¿vale? En este remake, solo se pueden llevar 3 Pokémon en el equipo Llevamos a Magnemite, ¿vale? Además de a Spectre y a Dark Y... ¿Veis que la mecánica de los Pokémon que se te unen o que se te pueden unir Es completamente diferente? Se te pueden unir... Se te puede unir cualquier Pokémon Pero, una vez salgas del territorio, solo se quedarán contigo los que tengan el campamento disponible Ahora mismo, ¿Veis que se me han unido hasta 5 Pokémon? Tenemos un total de 8, que es el máximo, ¿vale? No puedo... No puedo conseguir a ninguno más, ¿vale? No puedo incorporar a ninguno más Pero, digamos que... Es como... Es como aparte Los que hayáis jugado lo Mundo Misterioso últimos, sabréis cómo funciona esto, ¿no? Tenemos nuestro equipo de 3, y además tenemos 5 aliados A los cuales yo no puedo controlar de ninguna forma, ¿vale? Pero que están ahí Y que son Geodud, Meditide, Veldum, Tyrog y Baltoid Pues de todos estos, no tengo el campamento de ninguno Así que por mucho que se hayan unido a mí Me sirven para completar el territorio Pero una vez acabe esto, no me servirán de nada más Pero esto es bastante útil Y facilita bastante, la verdad, el hecho de pasar los territorios Porque es que vamos 8 Pokémon Es que... ¿Qué me van a hacer? Es que me sale un nido y me meo el nido, ¿sabes? Vamos 8, tío Es que vamos 8, es una locura esto Y la verdad es que, bueno, tampoco me voy a quejar La verdad es que no tengo ninguna queja Y me parece una mecánica sin duda interesante Que se te pueden unir los Pokémon Y ya después, si no, se pueden quedar contigo Porque no tienes el campamento, pues te jodes, ¿no? Bueno, he iniciado aquí porque nos queda una misión en el piso siguiente Y bueno, pues quería enseñaros un poco Toda esta mecánica nueva Bueno, ahí veis los niveles Creo que ha subido de nivel espectre Y bueno, un poco más Vamos a... A seguir Vamos a seguir con este... Con esto Tenemos que rescatar al Rattata que está aquí abajo Vamos a ir rápidamente por él Y ya veis, es lo que digo Es que somos 8, tío Es que es una locura esto Vamos a coger todo esto Rattata, digo Es un Whirlpel Bueno, pues nada Vamos a hablar con el Whirlpel Es la última misión que nos quedaba por completar Creo que he completado 4 misiones, si no me equivoco Ahora venimos las recompensas Y hay un superrival también Eso de superrival la verdad es que no tengo muy claro todavía lo que es ¿Quieres abandonar el territorio? Mira, pues te voy a decir que no Te voy a decir que no quiero abandonar el territorio Porque hay un superrival aquí Creo que lo vimos en el episodio anterior Era un Rápidas Y me gustaría saber en qué consiste eso exactamente Porque si me puedo enfrentar a ese de Rápidas ahora Y me va a dar buenas recompensas o algo así He leído algo de eso Que te dan... Tesoros poco comunes o algo así Cuando vences a los superrivales Lo que no sé si aparece por aquí de normal O a lo mejor aparece en el último piso A mí me encaja más que aparezca en el último piso En plan como si fuese en Skarmory Bueno, pues eso Si no me ahogo Que entiendo que va a aparecer en el siguiente piso Que es el último Entonces vamos a coger eso No tengo misiones pendientes en este territorio ¿Quieres salir? Ah, pues me interesaría enfrentarme a las Rápidas ¿Quieres seguir avanzando? Sí Ah, vale, vale, vale Sí, sí, me deja seguir avanzando Aquí no aparece a ver nadie Ah, pues no aparece Rápidas ahí Pues entonces no sé en qué piso aparecerá No sé si aparecerá algún piso aleatorio Ni idea Tenemos un cupón bronceado, ¿vale? Eso para subir de la experiencia Sabemos que puede venir muy bien Los objetos han enviado la consigna que han exigido No tienen ningún campamento para Baltoid Pero te he dado 297 Poké Como agradecimiento por el buen rato que ha pasado ¡Oh! ¿Veis? Es buena idea O sea, yo sabía que aunque no tuviese los campamentos Era buena idea Llevarlos, ¿no? Porque te pueden ayudar en el territorio Y mira, además nos dan recompensas Y no pueden unirse Con Yoodle más de lo mismo 291 Con Veldum 251 Madre mía, pero aquí no vamos a hinchar, ¿no? Tyrock 192 Perfecto Medita y 176 Muy bien, tío Pues muy bien Y ahora encima la recompensas De las 4 misiones que hemos hecho Oye, a ver, es que me está molando esto Me está molando bastante Ojo, ahí tenemos 50 puntos de equipo No entiendo Un lazo de oro 100 pokés Puntos de rescate Bueno, puntos de rescate A medida que complete misiones Irás acumulando puntos de rescate Que te permitirán subir de rango A mayor rango más grande serán tus campamentos Y más Pokémon podrán albergar Completa misiones Y sube de rango Vale 50 puntos de rescate Vale ¡Uh! Como mola esto, eh! Eso mola, eso mola Vale Medita y nos da un elixir máximo 50 puntos de rescate 100 pokés Vale Todos contentos con esto 50 puntos más que sumamos Siguiente misión Siguiente recompensa Una Wiggly Esfera ¿Para qué sirve eso? Sirve para que en medio de un territorio Usando esa esfera Puedas comprar un campamento Y así se te una el Pokémon La verdad es que un objeto Curioso Curioso No sé si de mucha utilidad Pero curioso sin duda Hombre, si hubiese tenido uno ahora Podría haber comprado Algunos de los campamentos Y que alguno de los Cinco Pokémon que tenía Se hubiese unido Al equipo No sabes cuánto te agradezco Que hayas ayudado Warped Toma tu recompensa Oh, un cupón bronceado Otro más Vale Esto del cupón bronceado Seguramente lo uses fuera de cámara ¿Vale? Son cosas secundarias ¿No? Pero estos también son secundarias Me he metido aquí un poco Para enseñarles las mecánicas ¿No? Y todo esto que es bastante curioso Que puedes llegar a tener Hasta 8 Pokémon juntos ¿No? Aunque solo puedas Controlar a 3 Pero puedes tener hasta 8 Es un equipo de la hostia Que estos son mecánicas Como digo Que están en los últimos juegos En el En el De portales a infinitos No estoy seguro Pero en el mega misterioso Seguro Cien por cien Bueno, si es espectro Hoy vamos a darlo todo Por supuesto Ahí viene Peliper A tope A darnos sus cartitas Y realmente No sé que tenía que hacer Para avanzar en la historia Creo que no teníamos Ahora mismo nada principal Creo que simplemente Teníamos que hacer Misiones secundarias Así que bueno Pues he hecho lo que tenía que hacer Cupón plateado En el dojo Mascuita Vale Bien Tenemos esto Vale Lo que tú digas Y tenemos aquí Que nos da una gominola Arcoiris Este Weedle Tenemos una misión En la cueva curiosa Vale Pues vamos a hacer Como veníamos haciendo Nos vamos directamente A Mensajeros Peliper Al tablón de anuncios Y vamos para atrás Y ya pasamos por el banco Dejamos lo que haya que dejar No encuentro una esfera reputada No sé qué es eso No, no me suena a tener nada de eso Lo que veo es que hay muchas misiones En la cueva curiosa esta Que no sé qué cueva es Esto no me suena a mí De juego original Aquí hay que entregar Un meter máximo Ayúdame Encuentra Puchirena Ayúdame Ah, que estoy a tope Pues espérate Vamos a quitar alguna misión Vamos a quitar Arboleda chica Arboleda chica Lo siento por la Arboleda chica Pero Y vamos a quitar una más Vamos a quitar una más Vamos a quitar esta De entregar un meter máximo Y vamos a meterla De la cueva curiosa Las dos de la cueva curiosa Que creo que tengo Seis misiones en total Vale, pues ahora mismo Si no hay nada principal Pues nos vamos a la cueva curiosa Hacemos todas estas misiones Y todos contentos Y como digo Creo que son seis misiones Sí Son seis misiones Hace falta un meter máximo El resto son de De ayudar a no sé quién O de llevar a No sé cuánto Vamos a pasar por la plaza No sé si podremos hacer algo Campamentos Willitaf ¿Qué tal? Lista de campamentos A ver ¿Qué me ofreces? Es que no sé qué Pokémon aparece En la cueva curiosa Entonces no sé qué comprar No sé si debería comprar Uno que nos pueda venir bien Es que no sé Es que no tengo ni idea De lo que vamos a encontrar ¿Esto no se puede ordenar por precio? Sí Se puede ordenar por precio Voy a comprar las más baratas Voy a comprar alguna De las más baratas No, no es el momento De llegar al campamento Vale, ya está Brutal Willitaf Vamos grandes ¿Quieres crear otro? Sí, venga Vamos a crear un Voy a gastar Los pocos que llevo Ahora mismo encima Vale, tengo más en el banco Pero de momento Vamos a gastar Estos que llevo encima Compramos así Los más Los más baratos Y bueno Pues tenemos así Unos cuantos Campamentos más Esto al final Pues necesitaré Los pocos evidentemente Uno de los objetivos Era tener todos los campamentos Y No sé si Dentro de la serie Intentaré conseguir Intentaré reclutar A todos los Pokémon Eso me parece un poco locura Pero bueno Ya iremos viendo Según avance Según avance todo Aquí podría A ver Podría retirar Y comprar más Pero no voy a hacerlo ¿Vale? Quizá fuera de cámaras Vaya comprando yo por mi cuenta Para no perder tampoco Mucho tiempo Y aquí la consigna Aquí sí nos vamos a meter Vamos a dejar cosas Ether máximo Vamos a llevar Tres vallas aranjas No creo que me hagan falta más Vaya melo Vamos a llevar una Revivir Semillita revivir Vamos a llevar Vamos a llevar un par de ellas Vamos a llevar un par de ellas Y vamos a guardar otras dos Semilla sueña con una Yo creo que va bien La letalosfera esta La voy a llevar encima Que nunca se sabe El tema de De los nidos El cupón lo dejamos por ahí De momento Y todo listo Todo preparado Para irnos a La cueva curiosa Vámonos para allá Y Directos a A hacer varias misiones Porque son varias misiones Seis misioneras Que vamos a hacer aquí ¿Veis? Aquí en el montajero Aparece lo del super rival De rápidas Pero yo no he visto A rápidas todavía Y tampoco he visto a Aron Tío Aron es un Pokémon Que aparecía muchísimo En el montajero Pero vamos Cuando digo muchísimo Es muchísimo Y no hemos visto Ni uno todavía Vamos a la cueva curiosa Este territorio está lleno De enemigos fuertes Más vale prepararse bien Si crees que no estás a la altura Puedes entrar en otros territorios O en el dojo Mascuita A ver, a ver, a ver A ver A ver Eh Claro, aquí vamos a guardar Y volver al menos principal Vale, voy a guardar Y volver al menos principal Vale Y voy a entrar ahora ¿Vale? Porque Porque a mí esto me está oliendo feísimo A mí esa advertencia Me ha sonado feísima Me ha sonado feísima Las misiones son de dificultad F La dificultad mínima Y son en pisos bajos No sé No sé hasta qué punto Se nos puede completar esto Bueno De momento tampoco ha parecido esto Ninguna locura, ¿no? Aquí ya Aquí ya lo tengo a tiro No sé De momento no me ha parecido Ninguna locura Que igual lo es Pero De momento creo que Podemos ir bien Cuidado con esos ataques físicos A los Nidoran Que los Nidoran No, no, no No vamos a darle vallamelo Pero sí que no vamos a ir a las escaleras Pasando de ese objeto que queda allí Vale, piso menos 2 Aquí está el Equid Vale Hay que ir a por el Equid Vamos a ir a por el Equid El modo automático La verdad es que Es cómodo Es cómodo, tío No nos podemos Para qué vamos a engañar Es cómodo Paso Ataca a Pikachu Vale No se ha envenenado Gracias Gracias porque ese Nidoran Tiene el Tiene el punto tóxico Y nos lo podría haber liado bastante Vale Ahí que se va a el Equid Vale, Nidoran de momento Pues no está muy convencido De unirse a mi equipo No pasa nada Nidoran Ya tendremos tiempo No, no quiero abandonar el territorio Porque tenemos 5 misiones más que hacer aquí Vale Pues hemos cogido todo Vale Un Rattata enemigo Podría atacar al Rattata Voy a atacar al Rattata Porque si consigo que se una Pues eso lo llevo Y si no se une Pues no se une Tampoco va a pasar nada Pues no pasa nada Si no se une nada Pero si se une algún Pokémon Y nos echa una manilla Pues Pues perfecto Pues perfecto Vale, nos llevamos esto Vamos a Hablar con Fiskhaun Vale Segunda misión Quedan 4 De momento Hemos hecho una pausa En lo principal Y lo siguiente seguramente Será La Shima Silenciosa ¿Vale? Después de que Siftree haya desaparecido Y tal O de que no encuentre Siftree o lo que sea Ojo Ojo Se más remáis Como ha estado ahí Ha estado fino Ponita ¿Ponita tiene absorbe fuego? No No, no tiene absorbe fuego Vale Ponita va a caer ahí Perfecto ¿Y este Doduo? Hola Doduo ¿Qué tal? ¿Caes? Sí ¿Sube? ¿Quién sube? ¿Sube Dark? A nivel 10 Vale Vale, vale, vale Pues quiero aprender Ataque rápido Me gusta ataque rápido Pero ¿Cómo está aquí Con la sorpresa? Pues sorpresa Tiene más precisión Sorpresa Tiene más potencia Pero ataque rápido Tiene más PP Pero vamos Que son dos más Que tampoco es Una locura Daña al objetivo Y a veces le causa El estado amedrentado Tiene un alcance Hasta dos casillas Es que el ataque rápido No Pero no me interesa Teniendo Teniendo el El otro ataque No Teniendo sorpresa No me interesa El ataque rápido El ataque rápido Tiene positivo Eso sobre todo Que Puede moverte Dos casillas Ojo Porque aquí se ha llevado 40 puntos de daño Y aquí vamos a atacar Nosotros Vale No se unan panienta No pasa nada Ya se unirán Ya caerán Ya caerán Tiempo al tiempo Vale Aquí estos pokés Que nos los vamos a llevar ¿No? Desde aquí A ver Si dejo de equivocarme Sí Desde aquí podemos Atacar a Grimer Claro Si lo doy Puedo atacar a Grimer Si lo doy Si no le doy Poco Vale El Odis se lleva daño también Grimer que cae Y Odis que va a caer también ¿No? Sí Ataca doble Perfecto Pilla esto Que es una semilla bomba Y aquí Puchena ¿Qué tal Puchena? Pues nada Pues Puchena Pues otra misión cumplida Otra misión cumplida con Puchena Hay un Doduo Un Doduo ahí al lado Me voy a atacar Sí Podría intentar evitarlo Pero no No voy a hacerlo Para qué Furio de Dragon a Doduo Sorpresa que falla Que era el roque que le da Y me lo deja tiro De hacer un maltisco Y no voy a conseguir nada No voy a conseguir absolutamente nada Ojo Tenemos un Poliwag aquí ¿Qué haces aquí Poliwag? ¿Qué haces aquí? Poderentado Sorpresa Cae Bien De momento no hemos tenido suerte Ojo Las ramas Las ramas Míticas ramas Las ramas producen todo tipo de efectos Al agitar la exacción objetivo Incluso hay ciertos tipos Que son efectivos desde lejos Son objetos muy útiles Dramas Petrificación Vale Me encanta Las ramas Petrificación Nos va a venir muy bien Nos va a venir realmente bien Ahora no Pero más adelante sí Más adelante van a ser bastante útiles Ya os aviso Bueno Paras ¿Qué tal? ¿Qué tal paras? Pues me he dejado un cofre Pues muchas gracias Bien Escaleras Nos vamos Al siguiente piso Piso menos 5 ¿Hay misión aquí? Sí ¿Hay misión aquí? No sé cuánto piso tiene esto No tengo ni idea Hostias Esos dos enemigos que veis ahí Tan grandes ¿Eso qué es? Hay dos enemigos Estoy viendo yo Dos enemigos Realmente peligrosos Voy a utilizar una Ceza Por favor Vamos a utilizar una Ceza Para curarnos la parálisis Y vamos a tirar de Furi de Aragón Contra este Liquidum Liquidum ¿Tú te animas a unirte? Si te matas más nema y no No podemos Hablar sobre eso Vale Pero tecnia Los enemigos por cierto Se mueven Mira los enemigos Esos tostos Que parecen súper grandes En el mapa Anda mira Voltor se quiere unir Anda mira Y Voltor sí Sí tiene campamento Vale Pues Voltor se une Aquí Y si no muere Pues cuando acabe Cuando acabemos Las misiones Se unirá al equipo Vale Otra misión completada Podría coger E irme ahora Para salvar a Voltor Pero paso La verdad es que paso bastante No creo que Que a Voltor le vaya a pasar nada No No quiero abandonar El territorio Porque podría quedar misiones Hola Exeggut ¿Qué tal? Pues adiós Exeggut Quieto 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 Ah vale es un Onix Ah vale es un Onix Vale 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 Supongo que el otro También es un Onix Es un Onix Vale no es Nada pensaba que iba a ser Aquí alguna locura Pero es un Onix Sin más Alguien del equipo Se encuentra muy bien No se encuentra muy bien No se encuentra muy bien ¿Alguien le das una semilla cura? ¿Alguien le hace falta una semilla cura? Si quieren que me hace falta una semilla cura a mi Pues no Ya lo he visto que no No hace falta Impresiona mucho ese Onix Pero ya lo habéis visto Una vez que nada Es un Onix Sin más Es un Onix Un par de poliadragones Quizá tres Cae Maldición Si 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 maldice Maldice Que poliadragón quita 30 siempre Ahí no hay debate Onix Sino rayo Y al carrer Hola Exegu Estamos haciendo aquí Una rase total Con todos Vale Escaleras Gracias Me ha costado Ha costado bastante Encontrar escaleras He perdido la cuenta De las misiones Pero bueno Seguiremos haciéndolas Y ya está Cuando paso por las escaleras Me avisa De si tengo algo más que hacer o no Vale Liquidon enemigo Cuidado Cuidado Debería tener el Liquidon conmigo Que yo con el Liquidon Me he quedado siempre Pese de pirata india Pero vamos Que Cero Cero importancia a eso Hola Medita ¿Qué pasa? Tú no eres de los Medita Ahí del mundo cero No porque si no No pedirías ayuda Vale Vamos a la placa de investigador De rescatador Perdón Y todavía queda Alguna misión Más por cumplir Así que No nos vamos a ir No nos vamos a ir De momento Subimos Tenemos ahí un Onix Hola Onix ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está dormido? Puede ser verdad Creo que sí Creo que estaba dormido Voy a moverme A ver si Pikachu avanza ¿No? No Pikachu no ha tenido Mucha intención de avanzar No pasa nada Es que no ha pasado nada Es que es Onix Tío Es que Se ve muy grande y tal Pero creo que es un Onix Que no hay más Vale Sigamos avanzando Piso menos 7 ¿Es la última misión? No lo sé De hecho no sé si hay misión Sí Hay misión Vale Pues hay misión No sé si es la última Y porque hay Hay una concentración De enemigos juntos ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? Vale Espectro muestra La placa Vale ¿Qué es eso que hay ahí tío? ¿Quieres abandonar ya el territorio? No 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 me he visto nada De que haya misión ¿Verdad? No Mira Me he dormido No pasa nada Semilla cura No, no, no Aguantamos Aguantamos el sueño Aguantamos el sueño No pasa nada A ver Pikachu ¿Atacas? Ah Que es que Onix Ha estado atrás Joder Onix Ya te podrías haber acercado Y Y yo no hubiera tirado Un Furia de Ramón al aire Y no hubiera fallado otro ahora Madre mía Vaya tela Con la Furia de Ramón también Y mira que gasté el objeto este De mejorar la precisión En En la Furia de Ramón Pero ya veis que ha servido de poco A ver Estas explosiones Son sustitos Son sustitos Porque no te van a matar Pero Pero oye Si las podemos evitar mejor Sube el nivel espectre Que estaba subiendo De nivel Pues por arte de magia Con el lazo Júbilo Creo que se llama Vale Y ahí tenemos un Sentret Hola Sentret ¿Qué tal? Hola Sentret ¿Qué tal? Me he equivocado Porque El asco Solo tiene dos alcance Yo pensaba que eran tres O No No Realmente sabía que eran dos Pero Da igual Tío Me he equivocado Vale Sentret Fuera Vamos a pillar este objeto Y vamos a subir por aquí A ver ¿Qué es eso? No sé qué es Llevo Eter Y diréis ¿Para qué quieres el Eter? Pues el Eter lo quiero Para la Pirotecnia Que la Pirotecnia Golpea en área La Pirotecnia ha golpeado Un Pokémon Pero también Hace dañados alrededor Si yo hago aquí Pirotecnia Aquí Vamos a calentar bastante Estos Lédibas Vale Vamos a atacar A Este aquí abajo Que va a golpear Al de arriba Y al de la izquierda Ahí está 10-10 Y al de abajo incluso Perfecto Otro Llevo afuera Placaje No me ha quitado nada A mí me gustaría saber Qué hacían estos cuatro Aquí dormidos La verdad No tiene misiones pendientes En este territorio ¿Quieres salir? Por cierto Se me había acabado la comida Sí, vamos a salir No hay nada más que hacer aquí Hemos hecho ya todas las misiones Hemos reventado Ese grupo de Llevas Que estaba ahí unido No sé muy bien por qué No somos asustados Al principio un poco Con los Onix Después hemos visto Que eran Onix Y bueno La cosa se ha calgado Bastante más Y sin más Tenemos aquí un cupón Un cupón de no sé qué Ah, igual todos se quieren unir Puede quedarse en el campamento Central de energía ¿Quiereis que vuelto a lo segundo al equipo? Sí Pues ahí está Vuelto a lo segundo al equipo ¿Mote? De momento no De momento no Veremos si Hay motes o no Muchas gracias por todo Yo da recompensa Vale, no vamos a leer los diálogos estos Porque son siempre iguales Gomi arco iris Manzana perfecta 50 puntos de rescate 100 poques Vale Que sí, muy bien Vale, vamos subiendo Vamos subiendo Parece que son 400 puntos Para pasar de rango El equipo que me das Con bronceado Manzana perfecta 100 poques Y 50 más Para esto Para el rango del equipo de rescate Que de hecho acabamos de recoger Recompensa de dos misiones Y eran seis Así que faltan cuatro Vamos a llegar al siguiente rango Sí o sí Igual teníamos que llegar al siguiente rango Era el El punto, ¿no? El punto que marca el juego Para continuar con la historia No lo sé Vale, 350 Nos queda el último Aunque no son los últimos Que nos van a dar recompensa Pero nos quedan los últimos 50 puntos de rescate Que son estos ahí Y con los que vamos a Subir el nivel de rango De novato a principiante Supongo, ¿no? Subes el rango Normal Ah, pues Pues vale Espacio de los campamentos Pasa de cinco a ocho Misiones que puedes aceptarte Ocho a dieciséis Oh, eso me gusta, tío Podré aceptar más misiones Eso me encanta, tío Eso me encanta Y equipos que puedes formar Puedo formar tres equipos Vale De todas formas Yo siempre Normalmente tiraré de uno Tamaño de Martín 32 De 32 No ha cambiado eso Nos han elixir máximo Vivido de precisión Y cupón plateado Con todo esto y mucho más Bebimos Esto no ha acabado Fija climasfera Willy esfera Eso es interesante Y bebida PP Vale Ahí está Que nos ponemos ya en 450 En el normal Y la última Si no me equivoco Semilla ira 100 poques 50 puntos de rescate Muy bien Nos colocamos en 500 Totales Ya dentro del rango A El rango normal, perdón Estoy, estoy Estoy, estoy quedándome dormido La verdad No voy a engañarme Estoy quedando dormido Mientras hago el vídeo Ha sido un día largo Y ahora nada mejor Que un buen descanso Hasta mañana Después de este Después de grabar el vídeo Me voy a echar a dormir Tío, porque tengo un sueño Lo digo muy en serio Hasta mañana La siguiente Levanta Charmander Levanta Charmander Que el que está dormido Soy yo No tú Ya, ya Si me veis que estoy desvariando algo Es porque tengo sueño Tío No tenía sueño Antes de grabar De hecho tenía ganas de jugar Pero me ha entrado sueño Buenos días A ver si seguimos teniendo suerte Es aquí ¿En serio esta es la base Del equipo que se hace El llamar Chavalovía? ¡Hombre! Pues vaya viria Un poco cutre, ¿no? Cualquiera diría que esta es la base De un equipo de rescate Vaya antro ¿Quiénes oís vosotros? ¡Oh! Mira, un bufón Sí, mira A ver si tienen correo ¡Eh, alto! ¿Qué os queréis Esta es la cima? ¿Pero esto qué es? ¿Misiones de rescate? ¡Oh, la, la! ¡Qué maravilla! Ahora son nuestras Será posible Esas son nuestras misiones No son vuestras Lo que cuento Es que alguien las cumpla Sea quien sea Para vuestra información Nosotros también somos un equipo Aunque lo nuestro No nos sea Para hacer el bien Precisamente ¿Y sabéis que lo mejor? Pues que con la excusa De ser un equipo de rescate Tenemos mangancha Para hacer lo que no se le gana Nuestro objetivo Es admirar el mundo ¿Qué? ¿Amirar el mundo? Ja, ja, ja Eso es Por eso mismo necesitamos Todo el dinero que podamos conseguir Para así reclutar También a más gente El mundo será nuestro Un grupo de centros albadas Hasta la médula Somos el equipo Boyaco Nos vemos Ahí os quedáis Venga Venga, el zapago Un momento Sale, cuidado No me lo puedo creer Tampoco había misiones ahí No, no Está vacío Tranquilo Que viene Pelipper Pues sí que se lo han llevado todo Ahí está Pelipper Tranquilo No había nada De todas formas Me han mentido No se han llevado nada Yo compro el buzón ayer Y Pelipper Ha llegado ahora Así que no había nada Pelipper no se ha traído más correo Menos mal Ya podemos volver a ponernos Mandados a la hora Pero esa verdad Esa panda ya puede andarse con ojito Porque me he quedado con sus caras Es solo un Gengar Un medista Y una cam Es un poco Hay que Calentarse mucho Haznos nuevos amigos Con la Willy Esfera Puedes crear campamentos Incluso dentro de los territorios Cuando vayas a un territorio Te puedes hacer un Pokémon Que quiera un isotope Y no tengas el campamento Adecuado para él Solo te hace falta Una Willy Esfera Y algo de dinero Para crear el campamento Que necesites Toma una Willy Esfera De regalo A ver Está muy bien esto De la Willy Esfera Pero normalmente Yo dejo el dinero En el banco Otra cosa Es que me lleve el dinero A los territorios Intentando saber yo Que Que no voy a morir Claro Y si no muero realmente Da igual que lleve el dinero Encima todo el rato Pero es Es complicado Para ser fuerte Busco una botella popular Ayúdame Cuento contigo No sé que es eso No sé que es Una botella popular Podría mentir Pero es que no No sé que es una botella popular Podría haber ido Desde mi casa Pues sí Podría haber ido Desde mi casa Pero ya he ido aquí Veamos que nos ofrece el tablón Ahora mismo Hay poca cosa que hacer Va a ser perfecta ¿Semilla qué? Semilla plétora Semilla plétora No tengo No tengo muy claro Que es eso Necesito una nota Una nota reputada Encuéntrame ese objeto Por favor ¿Y dónde encuentro yo eso? Un regalo popular Estas cosas ¿Dónde se encuentran, tío? Es que no sé No sé Nada de estas De estas cosas Estas de Montepetrona Las voy a aceptar De momento Ah, espérate Claro, ahora tengo espacio Para todas Las voy a aceptar todas Aunque después no las haga Las voy a aceptar todas Aunque después no las haga Porque Tenemos ahora Para aceptar 16 misiones En vez de 8 Wulitaf ¿Tú te cuentas algo? Tenemos ahora mismo Mil pokés A ver Algo se podrá contar Seguramente Pero Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar No me apetece Vale aquí Manzana 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 Tengo espacio En el maletín Así que no me importaría Llevar esto No, no me importaría Llevar eso encima La cosa es La cosa es que no sé Es un poco raro Trae para acá el dinero Anda Trae para acá el dinero No voy a morir ¿Vale? No voy a morir Y llevamos 4.000 ¿Con qué ¿Qué vamos a poder hacer con esto? Pues comprar cualquier Campamento que nos salga ¿Vale? A ver, cualquiera no Porque creo que hay Algunos más caros 4.000 Pero prácticamente cualquiera ¿No? Vale Pues creo que lo tenemos Todo listo Nos podemos ir Al siguiente misión Vamos a hacer Algunas misiones Por aquí ¿No? Tenemos 3.3.3 Pero aquí también Tenemos Aquí tenemos además Cofres a tope Así que vamos a ir Directamente a ese monte Acero Donde antes Hemos conseguido Reclutar a 5 Pokémon Claro Ahora con 4.000 Igual puedo comprar El campamento De dos de ellos ¿Vale? También hay que conseguir Ahora evidentemente Que Mira, tenemos además La habilidad esa De camaradería Que facilita Entrar la amistad Decía que Con 4.000 Igual podemos comprar Un par de campamentos Y bueno pues Pues eso que nos llamamos ¿No? Voy a acercarme Voy a acercarme ¿Diréis por qué? Pues voy a acercarme Porque creo que Desde lejos No voy a poder hacer Lo de que se una No voy a poder conseguir Tener la posibilidad De que se una Ojo que está atacando Uno por ahí detrás Vale, ha vencido Pikachu Y sube de nivel ¿Quién? Magnemite Bien Bien, bien Que Magnemite Vaya subiendo Magnemite es mítico Mítiquísimo Vale, hay un objeto Por aquí Podríamos haber tirado Las escaleras Pero como tengo El avance automático Ostras, que rápido Ha muerto ¿No? Ha muerto Muy rápido Vale Hola ¿Quién hay ahí? Veldum Vale Veldum ha caído Hasta luego Vale Sigue por aquí Sigue por aquí Buscando las escaleras Ya no hay objetos En la sala En el piso Mejor dicho Joder He sacado esa trampa Sin querer No falles el gordito Por favor Joder Ahora que vengo con dinero Para acampamentos Nadie se va a unir Increíble Nada, en serio Manda huevos Sabes Manda huevos Confusión Sí, sí, sí Confusión Confúndete con esta Anda Pues no No se confunde con esa Se queda tan tranquilo Hola Veldum ¿Esto qué? Pues eso que lo ha matado Con golpe Si lo mato con golpe A esa distancia No Creo que no No puedo reclutarlo De todas formas Si hay que matarlo A esa distancia Se mata A esa distancia Hemos vuelto a pillar Una semilla a revivir Me gusta Una semillita a revivir Aunque el juego no El juego no le da diferencia Pero sí tienen diferencia Aún no hemos visto las rápidas Tío No sé Si lo veremos en algún momento Si es un evento random Si... Bueno, es que en el piso de Skarmory Ya hemos visto antes Que no aparece Mentira, tiene que ser algo random No sé Bueno, Doduo Hay que darle una manzana Pues venga, manzana para Doduo Doduo De la misión Le ha conmovido la bondad Quiero acompañarte Vale Vale, vale, vale Doduo Parece que no era de misión ¿No? O sí No lo sé Recupera de vez en cuando De los movimientos A los que elegiré de 0 pp Este evento se aplica a todo el equipo Vale Todavía no tienes un campamento para Doduo Vale De mi querida Eh... ¿Dónde se mira esto? ¿Dónde, dónde, dónde se mira esto? Me lo han dicho antes Pero no he hecho mucho caso Sueldo Sueldo Legitástica Movimientos Información del equipo Eh... Compañía Vale Compañía Sabana Vale Eh... Hace falta La sabana ¿Puedo comprar la sabana? Supongo que sí Vale Eh... Y ahora tendría que usar La... Willy esfera esta, ¿no? Vale, a ver Solo tengo una Willy esfera Y es un Doduo Vamos a esperar Aunque Doduo no aparece en este... Doduo no aparece en este... Territorio Aparece en la cueva, por ejemplo En la cueva de antes Sí lo hemos visto Pero en este territorio No es de... No es de Doduo Raydog Hostias ¿Era necesario echar el mando desde el segundo? Yo creo que con el primero Ya había muerto No le rayo A ver, Madne Mike Si los matas en mi cara No puedo reclutarlos Crack Fiera Madne Mike Que yo sé que lo estás haciendo Con mala intención, eh Pero... Pero que hay que controlar eso De alguna forma Dodenia Va a morir, ¿verdad? Cuando le mete dos Y yo creo que muerde uno Es que me parece completamente innecesario Hacer de segundo, tío Ya es más que hará un Pokémon Que va a debilitarse Sorpresa Pero Ternia otra vez ¿Repetirá? Pues... Pues no lo sé Ah, mira Pues a esa distancia Sí se puede Pues yo pensaba que Desde lejos no se podía Vale, pues si desde lejos se puede Pues entonces Vamos a la caer Desde lejos a todos, tío Lo que pasa es que evidentemente Solo sirve cuando los Venzo yo Talento blindaje Reduce el daño recibido por explosiones Este talento se aplica a todo el equipo Todavía no tienes un campamento para Tyro Vale No tengo un campamento para Tyro Pero tranquilo Tranquilo que lo buscaremos Lo buscaremos o bueno Ya... Ahora veremos Ahora veremos Que sucede con eso Manzana Vamos a comernos una manzana Sí Vamos a comernos una manzana Vamos a gastar un Ether ¿En qué podemos gastar el Ether? Vamos a gastar en el... Tiene doble rayo de mannomete Es una tontería A ver, cargar la pilotecnia Vale, hemos gastado un par de objetos Vamos a hacer estos dos aquí O no Vale Ahora sí vamos a coger el cofre Y ahora sí vamos a coger ese... Ese Ether Diría que era un Ether El tema... El tema de misión es un momento Piso 4, 6, 7 Vale En el siguiente piso tenemos En el siguiente piso tenemos una misión Vamos a echar a lo mejor Misión de rescate Sí, misión de rescate Facilita, sencilla Tenemos a Yodud aquí al lado Vale Pues Yodud he rescatado ¿Te unes Yodud o qué? Tendría gracia, ¿no? Tendría gracia que Yodud se uniese ¿Tendría que dar alguna misión más por cumplir? ¿Quieres abandonar el territorio? No, no quiero abandonar el territorio Vale Hombre, malte ¿Qué tal? Te llevas esta Y caes Bien No han cogido ahí los objetos Voy petadísimos los objetos No pasa nada Otro malto y menos Alguno me dirá algo Porque otra vez también me dijeron Así que Alguno me dirá algo Avanzamos El siguiente piso donde tenemos misión Es el piso 6 Yo no sé cuánto va a durar este vídeo Quizás sea a los 40 minutos Pero La verdad es que ahora mismo Yo estoy a gusto Y voy a acabar Evidentemente Estamos en un territorio No voy a dejar aquí esto a medias Vamos a acabar esto Y a partir de ahí ya veremos Vale, era cuestión de tiempo Que el malto ya aceptase Vale Lo bueno es que Ah, no, no, no Lo bueno no es nada Lo bueno es que solo tengo Lo malo es que solo tengo una wheelie esfera Por mucho dinero que tenga Solo voy a poder comprar uno Eh A ver, a ver, a ver Queridos amigos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que estamos petados a objetos Hay que tirar algo Hay que tirar algo A mí me interesa eso Comer con otra manzana Es Es la mejor idea Ah, voy a lanzar una bayaranja No sé si ha servido de algo para Magnemite Pero Creo que le he aumentado a número 2 DPS Si le he aumentado a número 2 DPS Es mejor para Magnemite Y si no, pues Pues tampoco me va a importar mucho Vale, Shaina tiene hambre Tengo una manzana para Shaina Me voy a quedar sin manzanas al final Que creo que no le va a hacer falta Pero igualmente Está feo, ¿no? Ritmo defensivo Aumenta la defensa y la defensa especial Cada vez que se encaja en un ataque Su efecto solo dura un turno Pero puede resultar útil Si hay Pokémon en cuestión Se está concentrando, por ejemplo Se está concentrando, por ejemplo Falta un punto ahí, ¿no? Este talento se aplica a todo el equipo Vale No tengo un campamento para Shaina No pasa nada Ahora echamos un ojo al tema campamento A ver cuál me puede convenir más, ¿vale? Pero realmente Ya que estamos Me gustaría reclutar a todos Hombre, aparece el maravilloso Aaron Que no había aparecido hasta el momento Joder, ya la primera quiere ir para dentro Pues venga Vente para acá Cosa positiva de Aaron Sí tengo El campamento de Aaron Porque es el mismo que el de Charmander Y el de Charmander lo compré Talento cauto avance Al pisor o una trampa Es posible que esta se elimine sin activarse Se aplica a todo el equipo Vale, tienen Estos los talentos que es nuevo Sustituyen un poco a lo del CI A lo del coeficiente intelectual Bueno, es una forma diferente de plantearlo De momento no sabría deciros si es mejor o peor Es diferente De momento es diferente Balto y quiero unirse Creo que de momento tengo hueco Así que venga Ah, el equipo está lleno No, pues entonces ha salido Balto Lo siento Lo siento, Balto Y no hago la intención y tal Pero El equipo está lleno Está lleno No hay debate Vale, vamos a las escaleras Perfecto Piso 6 Aquí sí que tenemos misión Volvemos a ser 8 Sí, volvemos a ser 8 Pero esta vez hemos cambiado los papeles Se ha colado Duos Se ha colado Swainer Que estaban por ahí Tirados Nos hemos salvado Vale, Meditide Meditide Por un momento pensaba que se unía a la M Vale, ahora Pinsir ¿Qué tal? Queda una misión más Queda una misión más Y después de los 5 Aron se queda seguro Y de los otros 4 Vamos a ver a cuántos puedo traer Vale, vamos a ver a cuántos puedo traer ¿Quieres abandonar? No, no quiero abandonar Vamos a ver a cuántos puedo traer Porque solo puedo comprar un Un campamento Oye, pues estaría interesante Viendo cómo funciona esto Conseguir más Willy Esferas Creo que además tenía alguna En la consigna Kangaskhan Pero no sé No tenía planteado Ponerme aquí a reclutar Pokémon Ahora mismo Pues estamos reclutando un poco así De casualidad, ¿no? Porque ha surgido Y poco más Vale, ahí hay un rato Oye, lo que hizo falta de este juego Es que no tiene en plan Malhechores, ¿no? En plan Pokémon ahí Fuertes para reventar Que es algo que incluyeron En la segunda entrega De Mundo Misterioso En Exploradores del Tiempo Y la Oscuridad Después Exploradores del Cielo Y que mantuvieron después en la saga Lo que pasa que en este primer juego No estaba En tema malhechores Y diría que Aquí en este remake No está tampoco Diría, ¿eh? Diría Igual me estoy colando Pero diría que no Hola, Rantata ¿Eres tú el de la última misión de hoy? Eran tres misiones Tampoco eran muchas Las cumplimos todas Es que no ha aparecido Es el Rápidas ese El Rápidas ese No ha aparecido aún Bueno Vale, llegó el momento Tengo las escaleras ahí delante A ver No, no, no Demos una vuelta, no Vamos a las escaleras Nos vamos a poner aquí Delante de las escaleras Y vamos a hacer un par de cositas O una Que es usar la Willy Esfera Y ver que podemos comprar Eso ya lo voy a poner Willy Tap Bienvenido a los campamentos Willy Tap Vale ¿Qué lista quieres usar? Lista de Pokémon A ver ¿Cuál me interesa De todos los que tengo aquí Ahora mismo? ¿Cuál me interesa? ¿Cuál me interesa? Hombre, Suaino es interesante Lo que pasa es que Suaino tiene la evolución A Adamus Wayne Porque si no la tiene Es un fracaso total Y absoluto Y yo diría que no la va a tener Yo diría que no la va a tener ¿Qué más tenemos por aquí, tío? Tenemos a... No sé Tenemos a Baltoid Tenemos a Baltoid Tenemos a Tyrog Podríamos tirar de Tyrog Quizá Los Duodos ¿Dónde va, tío? A Sabana Sabana Donde también van los Nidoran Vale ¿Y el Tyrog qué? El Tyrog Va con Meditate Al Monte Disciplina Vale Va a coger el Monte Disciplina Porque es cuestión de tiempo Que vuelva el Monte Acero Y tengamos a Meditate Es cuestión de tiempo Puedes incorporar a tu equipo En los Pokémon ¿Quieres información De algún otro Pokémon? Espérate, espérate Espérate Dime que puedo comprar Puedo comprar más de una Vale La esfera simplemente Para sacar a Geki A Wigletas Pero puedo comprar más de una Oh, esto es maravilloso Oh, esto es maravilloso Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Pues entonces solo necesitamos una Cada vez que salgamos Oh, qué bueno Qué bueno Qué bueno Vale, vale, vale He comprado el de Balto Y el de Tyrog Vale, el Doduo Y... Falta el Doduo Y... Y Sainab Y ya con eso Pues todos los Pokémon Que tenemos ahora mismo Eh... Se unirían a nosotros ¿Vale? Vale, vale, vale Qué bueno esto, eh Qué bueno esto No sé si lo sabíais Eh... Bueno, para el que haya jugado Al juego evidentemente lo sabría Pero yo ahora mismo No tenía ninguna idea de esto Y... Y oye, pues es... Es muy bueno Es muy bueno esto, tío Usas la esfera Eh... Te puedes poner a comprar Todos los que te dé la gana Y... Todos contentos, tío Todos contentísimos Pues yo diría que están todos Tyrog Tyrog Sainab Eh... Tyrog Sainab Está Doduo Está... Aron Y... Hay algún Pokémon más Que me está dejando Quizá me estoy dejando Ahora que me voy a comprar El Monteverdor Aunque no lo tengo yo Ahora mismo Pero es cuestión de tiempo Vale, Balto Y Balto Y no me hemos comprado Las ruinas Vale, pues con esto Pues con esto Todos contentos, tío Con esto todos Todos contentísimos Vale Eh... No, no quiero nada más Gracias a esta otra La voz de Wiggly Te ha dejado de oírse Vale Pues la voz de Wiggly Te ha dejado de oírse Y nosotros Nos vamos del territorio Nos vamos del territorio Y se unen todos los Pokémon Se unen todos los Pokémon esta vez Cosas buenas Cosas positivas Que la próxima vez Que volvamos al Monte Acero Si se unen Pokémon Repetidos Que no queremos ya Supongo que podré decirles Que no Y me darán dinero Por haberse unido Eh... Y eso Eso puede ser muy interesante Veamos Tenemos cuatro cofres, eh Cupón bronceado Volteo cambio Ojo Volteo cambio Para Pikachu, eh Omino al arcoiris, vale Y otra Omino al arcoiris Vale ¿Qué más? Nada más, nada más Dodo Parece que quiere unirse al equipo Tiene el talento Paso a paso Puede quedarse en el campamento Sabana ¿Quieres que dos Quieres que dos Son al equipo? Sí Vale Está bien lo de la advertencia De Especie Nueva, eh Eso me gusta Vale Tiene la habilidad blindaje Monte disciplina Para dentro Vale, muy bien Tyro para dentro Monte No Vale, estoy siguiente Quieres unirse al equipo Ruinas antiguas Segura el equipo Sí Este no tiene talento Pero no pasa nada No queremos opodo Suena La caverna gélida Ritmo defensivo de talento Segura el equipo Sí Vale Vale Estamos consiguiendo Reclutar bastantes Cinco Cinco Vamos a reclutar cinco Cinco de un tirón De una tirada Tío, esto en el juego Original Olvídate, ¿no? ¿Quieres que ganase una? Sí Esto en el juego Original Olvídate, ¿no? Incorporar a cinco De una atacada Porque es que no podías Tenías a tu personaje Al acompañante Ya dos mínimo Y solo podías tener dos más Hasta formar un equipo de cuatro La verdad es que me gusta Esto es una mecánica Que me gusta mucho La verdad Me gusta mucho Aunque quizá lo facilita mucho Cuando estás en el territorio Porque somos ocho Pokémon juntos Pero Pero es una mecánica Que me gusta A pesar de que puede hacerlo Demasiado fácil En algunos momentos Me gusta Muchas gracias por tu ayuda Toma tu recompensa Vale, dame Dame, 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 dame Dame todo Rato, tal Voy a ir pasando esto rápido Porque llevamos ya bastante tiempo De vídeo Vamos a llegar a Casi 45 minutos No, y sin el casi Así que vamos a coger Todo esto rápidamente Vale, muy bien, muy bien Tu equipo ha conseguido No sé qué No sé cuánto Seguimos con el rango normal Gracias por ayudar a Yodu Recompensa Sería pletora Puntos Y puntos Y más puntos Seguimos subiendo ahí Perfecto Ha sido un día largo Y ahora nada mejor Que un buen descanso Hasta mañana Será la próxima mañana Cuando tengamos Lo de Shiftry No, no sé Lo que sé Así que este episodio Lo dejamos por aquí Vale, espero que os haya gustado Si veis que si es así Podéis dejar un like Y de verdad Me está encantando el juego Espero que os esté gustando A vosotros también Y nos vemos En la próxima cracks Adiós No, 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 no ¡Gracias!